Arranca hacia el medio Pelistri, falta en el costado de Davis, buscaba desequilibrar el número 11, el árbitro marcó infracción, tiro libre que ya hizo Valverde, Valverde atrás para Araujo, Araujo tocó la pelota para Oliveira, Oliveira cruza por el círculo central, se viene con la pelota, Uruguay abriendo para Viña, Viña tocó para Darwin, dejó correr para Araujo, puerta del área, le pegó, gol, 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 gol. Uruguay, Araujo, Maxi Araujo, la jugada que arrancó por Izquierda Viña, el toque al medio la dejó correr Darwin, recibió Araujo, se vino hacia el medio, se acomodó y metió un zurdazo extraordinario, arriba, contra el ángulo izquierdo del arquero, para que tome la delantera Uruguay, Maxi Araujo, ¡Una alegría! Maxi Araujo, Uruguay 1, Panamá 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y hay un gran mérito del propio Araujo, más allá de esa cierta exquisitez que tuvo la elaboración de la jugada, cuando la deja pasar un compañero por los caños, Araujo no tenía tanto ángulo, de hecho acomoda la pelota en diagonal, le queda casi de pierna cambiada, y hace una comba hermosa de afuera hacia adentro la pelota, termina esquivando al central que lo marcaba con esa comba, y metiéndose por arriba del arquero en el ángulo, un golazo para que en un cuarto de hora Uruguay, Uruguay ya esté ganando en Miami. Y tirate que hay arenita, le voló todos los papeles a Mosquera, zurdazo, bárbaro de Araujo al ángulo, lo gritó con todo y gana Uruguay. Segundo gol de Maxi Araujo con la Celeste en nueve partidos. Baja la pelota en la mitad de la cancha, la tiene Bentancur, Bentancur que toca muy bien para Darwin, Darwin que abre por un costado, viene para él de la cruz, corre como puntero, pica por el medio Bentancur, pero quiere meter el centro para Araujo, mano, le queda a Darwin, tiró gol. Gol, gol, gol de Uruguay, Darwin Núñez. El zurdazo abajo para vencer a Mosquera, cuando el partido parecía transitar por un momento de incertidumbre, el centro que fue a buscar a Araujo. La pelota rebotó en un jugador de Panamá y le quedó picando a Darwin, que sacó una volea bárbara abajo para vencer a Mosquera y poner el segundo para Uruguay. ¡Cuarenta minutos! ¡Uruguay dos! ¡Panamá cero! Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y qué bien que viene, ¿no? Para no tener un final sufrido innecesariamente, después de un segundo tiempo, medio de los tropezones, Uruguay encuentra este gol. Casi, casi a cinco del final, Darwin se saca la mufa, Uruguay saca dos y la Celeste ganará su primer partido de la Copa. Que los cumpla Darwin Núñez, que los cumpla Félix, zurdazo de Darwin a las piolas y a guardar segundo para Uruguay ante Panamá. Doce goles para Darwin Núñez en veinticuatro partidos con la selección uruguaya. Cuatro minutos más se van a jugar, tiro libre que va a ser de la cruz. La pelota la va a buscar arriba Darwin, bajo Sema, ordena Bentancur para que el equipo quede balanceado en el fondo. Igualmente retrocede todo Panamá, le va a pegar a la pelota, insisto, Nicolás de la Cruz. Cuatro minutos más se van a jugar, Uruguay gana dos a cero. El centro, gol, gol, viña, gol, uruguayo Matías Viña. Un gran centro de Nicolás de la Cruz a la altura del punto penal. Viña ganó y metió un cabezazo bárbaro abajo. Contra el palo derecho que nada pudo hacer Mosquera y Uruguay ahora de alguna manera le da valor al resultado. Haciéndolo coincidir con las situaciones que tuvo y el juego gana tres a cero. Aparecieron al final, viña de cabeza, Uruguay frente a Panamá, tres a cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué buen centro de la Cruz primero, que entró muy bien en el partido del jugador del Flamengo. Y qué buen cabezazo de viña, que se elevó perfecto. Hizo el gesto técnico en el giro de cabeza para cambiarle el rumbo a la pelota, alejarla del arquero y ponerla contra el palo. Uruguay termina con un margen estrecho que por momento tuvo cierta preocupación, pero que termina siendo mucho más justo con lo que se vio en cancha. Mucho obrigado Nico, la dupla del Flamengo, el centro de De la Cruz, la cabeza de viña, el beso al escudo para el lateral de la selección uruguaya que pone el tercero. Primer gol de viña con la selección uruguaya en 37 partidos. Primer gol de viña con la selección uruguaya en 37 partidos.